Hola mi bonita gente, ¿cómo están? Gracias por siempre estar ahí mirando mis videos haciendo mis recetas y compartiendo para que lleguemos a los 10 mil, por favor activen la campanita para recibir más videitos, síganme en mis redes sociales YouTube, Facebook Instagram, TikTok, en mi página Recetas con Verónica página oficial y mi grupo Recetas con Verónica Arribas aprendiendo a hacer aprendiendo con recetas con Verónica, TikTok también Instagram, bueno muchas gracias vamos a hacer un postre delicioso de elote riquísimo postre, gracias a una amiga que es mi linda suscriptora que siempre está presente me trajo maíz me trajo maíz amarillo para hacerles un delicioso postre, gracias Elisa un saludo, gracias y que Dios te bendiga porque siempre estás presente echándome la mano bueno muchas gracias y vámonos a nuestros ingredientes ok mi gente bonita aquí está ya todos los ingredientes que vamos a ocupar vamos a ocupar 4 tazas de este maíz amarillo que les digo que me trajo mi amiga muy delicioso riquísimo bien fresquecito ya está desgranado ustedes quieren comprar latas o quieren comprar elote lo pueden desgranar y acá tenemos media crema tenemos evaporada tenemos este la condensada y tenemos también una cucharada de vainilla una cucharada de mantequilla y tenemos media taza de yemas este yo creo que son como 6 yemas es una media taza amigos no le pongan más ni menos ok entonces continuamos ok aquí vamos a agregar nuestro maíz poco a poco miren y vamos a licuar tenemos que tener las manos muy bien limpias pero vamos a agregarle la evaporada miren aquí vamos a agregar la evaporada y lo vamos a licuar para poderlo este colar ok bueno vamos a nuestra licuadora ok aquí ya lo tenemos lo vamos a encender le vamos a agregar una taza de agua pero le vamos a parar acá para poderlo colar ok aquí ya tiene la taza de agua y seguimos licuando ok vamos a apagar y vamos a colar ok linda gente lo vamos a colar miren aquí lo vamos a echar para que se cuele y vamos a escurrir muy bien y vamos a agarrar una cuchara para que esto lo este quemamos bien verdad lo movamos muy bien voy a agarrar esta paletita miren y ustedes lo van a ir meneando hasta que se escurra muy ok aquí ya tenemos toda nuestra culpa miren ya vieron y aquí ya lo escurrimos muy bien ok ahí ya está entonces ahora lo que vamos a hacer es quitar esta eso que está acá y lo que vamos a hacer si se ve ahí verdad es darle vuelta a esto otra vez miren y lo vamos aquí a agregar acá no importa que toque un poquito entonces ahora donde dejé mi palita aquí está aquí está mi palita lo voy a sacudir y vamos a agregar ahora si nuestra condensada así se ve ahí verdad nuestra condensada toda miren que caiga toda la condensada si ustedes quieren sacar masa tole está bien le pueden agregar otra evaporada o le pueden agregar leche normal o agua una una media crema miren le ponen toda la media crema y aquí le van a agregar la vainilla ok y le van a agregar las yemas miren la media taza de yemas ok aquí van poniendo todo voy a escurrir bien la vainilla ok y aquí le van a agregar la mantequilla si lo están viendo verdad si si se ve miren yo como no miro miren ustedes usted no mira pero nosotros si ándale pues esto está muy rico elisa me va a quedar super sabroso muchas gracias eh porque me andas consintiendo y me andas traiendo cositas gracias 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 miren le vamos a agregar una pizquita de sal déjenme agregarle ay mi salita donde estas sal ya te me perdiste me gusta tener todo listo pero la sal es una pizquita miren así solo es para que agarra el sabor bueno ahora la tapamos no no es así ándele 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 ok ahora la licuamos ahorita la licuamos ok mi gente bonita nos vamos a licuar ya lo licuamos todo y eso ya tenemos nuestra olla lista ahorita voy a agregar a nuestra olla ya que mi licuadito super delicioso es una locura gracias por siempre estar ahí haciendo mis videos y compartiendo para que mi canal crezca para que llegamos a los de mi muchísimas gracias que bien este día este ator es un ator es un ator que gracias cuando era un ator es un ator super delicioso muchísimo gracias a esta mía que me regaló este marido así que vamos a hacerlo gracias gracias un saludo a todos si me quiera que ustedes se encuentren por favor adquieren la campanita para recibir más videitos acuérdense que vamos a hacer un pastelito para celebrar los toand y vernos a los videitos que no se les olvide por favor bueno este ya está listo ya está ok bueno ahora vamos a agregar a nuestra olla ok gente linda mi gente bonita ahí vamos a echar ya todo lo que licuamos miren yo voy a tirar mi luz todo todo ahí está ya listo miren ya voy a tirar la cámara también riquísimo bueno llevámoslo a la lumbre ok continuamos ok aquí ya lo tenemos listo miren aquí ya está para que hierva lo vamos a dejar ahí que se cocine y ya les digo pronto le vamos a poner una cucharada y media de maicena pero ya que sigue hirviendo que se cosa esto se lo vamos a licuar en la licuadora y se lo vamos a agregar continuamos ok ahí ya tengo la maicena se me olvidó mostrárselas es una cucharada y media de maicena le vamos a agregar el agüita de una vez una taza de agua miren y lo vamos a poner a licuar si ustedes yo no le agregué más azúcar pero si ustedes le quieren agregar más azúcar es al gusto amigos vamos a licuar ahí ya se está licuando como es poquito esto es lo que con una taza de agua hasta la que se licue la maicena bueno ya esto ya está licuado y esperamos a que ya esté hirviendo aquello para echárselo continuamos se me estaba olvidando la canela miren pero como no ha hervido ahorita va a hervir entonces ahí va a soltar su sabor no tienen que dejar de menear porque si no se les va a quemar así que ay perdón este meneenlo para que no se vaya a quemar ahí estén meneándolo ya que hierva entonces le vamos a echar la maicena se me olvidó decirles que en una taza la vamos a poner a hervir con un poco de agua para agregárselo de arriba continuamos le vamos a agregar unas gotitas de color amarillo si ustedes no quieren agregarle no le agreguen pero miren esto agarra un colorcito muy bonito y delicioso miren ahí le vamos a menear muy bien no le estoy meneando muy fuerte porque me voy a quemar y ahí nos quedó un colorcito súper bonito y se ve muy rico continuamos ok ya está hirviendo le vamos a agregar la taza de agua con la maicena miren y aquí tampoco no le vayan a dejar ya de mover porque aquí ya va a endurecer ya se va a poner puro riquísimo puro postre delicioso ok linda gente esta delicia ya me quedó le voy a apagar no me voy a quemar y mi elote ya va a estar hervido así que continuamos con esta deliciosura ok mi linda gente así es como me ha quedado esta deliciosura miren riquísimo ok ahorita lo vamos a vaciar aquí en nuestros estos moldecitos que yo agarré perdón y le vamos a agregar así miren así una tacita y media y le vamos a agregar nuestro maíz miren así si ustedes le quieren poner ahí que canelita que bueno no sé no yo no sé que como le van agregar pero yo voy a ver si le agrego un poquito de canela vamos a hacer otro miren traten de no mancharlo si se ve verdad ok miren este lo voy a hacer yo más lleno miren aquí está esta deliciosura ay ya se ensució aquí lo vamos a limpiar yo tengo aquí mi trapito y voy a ver si le pongo canela a este antes de ponerle maíz para ver como se nos ve aquí tengo yo canela miren ay no cae la canela ya saben que se me hace que se mira más rico con canela y le vamos a poner nuestros granos de maíz si está mejor con la canalita pero ustedes si no quieren no le pongan así que vamos a probar este delicioso postre continuamos miren que delicia riquísimo ok continuamos gracias mi linda gente gracias elisa mira a ti voy a gracias a ti voy a comer este delicioso manjar o postre pero tenemos que está caliente esta es una delicia riquísimo mudo es una delicia este postre dan ganas de seguirse lo comiendo yo abajo les dejo la recetita pero como quiera ustedes ya vieron la recetita si ustedes quieren ponerle dos cucharaditas de maicena para que se ponga más firme no pasa nada pero yo le puse una cucharada y media porque no quiero que se ponga muy duro pero esto está amigos delicioso así que yo voy a sentarme a disfrutar este delicioso postre bueno que dios les bendiga y hasta la próxima por favor compartan para que lleguemos a los 10 mil suscriptores y vamos a hacer nuestro pastelito que les he estado prometiendo para llegar a los 100 mil bueno muchas gracias activan la campanita para recibir más videitos y compartan en mis redes sociales por favor síganme youtube instagram facebook y tiktok y en mi página oficial de facebook y mi grupo muchas gracias hasta la próxima bye bye